¡Hola Juego Amigos! ¡Bienvenidos! Yo soy Avita y el día de hoy estamos en Cuidando Tus Juguetes. ¿Pero qué creen? Tengo algo bien padre que me encontré. ¡Un pony! Encontré un pony, un My Little Pony del 2005, pero vean en qué malas condiciones está. Entonces, ¿qué les parece si el día de hoy lo limpiamos, pero no lo vamos a limpiar con agua y con jabón? No, vamos a utilizar toallitas faciales, toallitas desinfectantes, vamos a probar con diferentes tipos de toallitas, a ver qué tal sale, qué tal nos queda de limpios, así que no se despeguen, esto es Cuidando Tus Juguetes y comenzamos. Pues ya regresamos con este chico y vamos a empezar a utilizar. Tenemos diferentes tipos de toallas, tenemos estas que son para el cuerpo, que son toallitas de Miniso para el cuerpo, tenemos estas que son de otra marca que es Kirkland, que estas son desinfectantes como para las superficies y todo, tenemos estas que son de Clorox, que también son desinfectantes para superficies, tenemos toallitas desmaquillantes, que son estas y finalmente tenemos las que todo mundo conocemos, que son las de bebé. Entonces, ¿qué les parece si vamos a probar con esto? Entonces, para ver qué tan buenos son los resultados. Vamos a empezar con estas, que son toallitas para el cuerpo. Vamos a sacar una toallita y lo que vamos a hacer es dividir al pony en cuatro. Entonces, vamos a limpiar una cuarta parte del pony para que veamos qué tan efectivas son, ok, pues miren, sí, sí va sacando todo esto sucio que tiene. Esta es como una manchita de, pues de tinta, a lo mejor aquí, ok, le ponemos la uña un poquito, o ejercemos un poquito más de presión y parece que esta mancha también va a salir. La verdad está, está limpiando bastante, bastante bien. Es una técnica nueva, yo nunca la había usado. Aquí tengo un poquito más de esta mancha como de plumón, como de color, que normalmente los ponies las encontramos con esas manchas de plumones porque los niños o las niñas regularmente siempre los pintaban por lo cute mark, ok. Recuerden que esto hay que tallarlo diferentes veces y tenemos que cambiar de lugar de toallita porque si no estamos volviendo a embarrar lo que ya habíamos sacado. Las orillas, que normalmente las orillas de la pata se quedan muy, muy marcadas. Y esta parte de acá. Ok, me está gustando cómo está quedando esto, eh. En verdad, esto nos va a ayudar a que no solo podemos utilizar agua y jabón, que es lo que normalmente usamos para limpiar estas partes, que pueden ver, estaba este bastante sucio y ahora vamos con la que sigue. Vamos a usar esta, que es la de Kirkland, que es, esta toallita es para superficies, ok. Vamos a sacar esta, y vamos a usar la siguiente pata. Aquí tiene la cute mark, entonces vamos a tener cuidado para ver cómo reacciona con los brillos, con los colores. Ok, esta es más rápida. Parece que está sacando más rápido las manchas. Igual aquí tenemos una marca como de plumón. La parte de atrás igual. Sí, parece que sí, sí la está sacando, aunque nos está dejando un poco de residuos. No la está sacando del todo como la otra, vean aquí la diferencia entre una y otra. Pero, pues sí. Bastante aceptable. La cutie mark ya nos quedó bastante bien. Aquí parece que le falta un poco en la pata porque todavía se ve un poco sucia. Pero parece que ya es todo lo que dio. Sí. Esto fue lo que quedó. Ajá. Y ahora vamos a probar la tercera, que sería esta, que es una toallita desmaquillante, en la otra pata. Entonces vamos con la pata trasera, la siguiente pata trasera. Ok, bastante bien sacó la mancha. Bien, estas no sabemos si es de pintura. Sí, es pintura. Ay, wow, y la está sacando, miren. Bastante bien. Con un poco de presión sacó la mayoría de la pintura. Quedó muy, muy poquita. Estos resultados luego son difíciles de conseguir, pero parece ser que bastante bien está sacando esta toallita. Acá también un poquito más queda. Ok, parece que esta no sale. Esta se está quedando un poco. Y bueno, vamos a pasar a la que sigue. La que sigue, que vamos a usar, sería esta, de Clorox, que también es para superficies. Y vamos a usarla en la última pata que nos queda. Esta saca un poco de jabón. Vamos a ver qué tal. Ok, está sacando todo el plumón. Vamos a cambiarlo para no manchar otra parte. Porque cuando sacamos estos colores, a veces se quedan aquí. Si volvemos a tallar otra parte que está blanca con eso mismo, podría ser que mancháramos algo que no esté manchado y no queremos hacer eso. Lo que queremos es sacar lo más que podamos. Pues sí, parece que sí está saliendo, aunque se expandió un poco y eso no me gusta. Está con un poco de presión. Sí, parece que sí las está sacando. Pues en general quedó bastante bien. No se trajo nada del color, no decoloró esta parte que está en color. Ni la Cute Mark tampoco. Bastante bien, me está gustando cómo está quedando. Esta mancha creo que ya quedó hasta ahí. Aunque el olor sí es un poco fuerte. Sobre esta. Y nos queda la última, la cara. La cara a veces es un poco más complicada. Porque tiene los ojos. Para esta vamos a usar estas, que son las toallitas que todos conocemos de bebé. Una de estas. Y vamos a empezar con la cara. Con la cabeza. Ok. Wow, lo está sacando bastante, bastante bien. Inclusive aquí podemos ver la diferencia entre el cuello y lo otro. Lo está sacando bastante, bastante bien. A los ojos no les hizo nada. Nada, nada, nada. Esta punta de la oreja. Un poco aquí. Esta parte de la nariz. Wow, bastante bien la está limpiando. Me está gustando bastante cómo está quedando con esto. Estas son marcas que a veces se hacen con plumones o con colores. Pues ya está. Aquí está nuestro pony. Quedó bastante bien la cabeza, me parece. Y pues para mí limpiaron muy bien estas toallitas de miniso de limón. Que es la primera pata, que fue esta. Que quedó bastante bien. Y las toallitas para bebé. Para mí son las que quedaron mejor. De las dos que quedaron mejor. Quedó bastante blanco. Retiró todo lo oscuro. En esta parte nos quedó todavía un poquito de manchas oscuras. Pero, pues para mí esas son las dos mejores. Ustedes, díganos en los comentarios qué les parece. Si experimentaron con esto o si no, si les sirvió el tip. Si tienen otro tip para darnos otras toallitas. Otras cosas con las que podamos experimentar. No se les olvide ponerlos en los comentarios. Y la verdad fue un buen experimento. Nunca lo había hecho. Pero quedó bastante bien. Me gusta el resultado. Unas mejor que otras. Pero está bien. Lo estaremos aplicando para otras cosas. En otra ocasión lavaremos el pelo de este chico. Pero en general quedó bastante bien. Y me gustó mucho. No se olviden de darnos un like. Si les gustó el video. Y de compartirlo. Esto es Cuidando Tus Juguetes. Yo soy Avita. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.